El Al-Andalus Apartments ocupa varios edificios históricos restaurados y situados en el centro de Granada, a unos 250 metros de la catedral. Todos los apartamentos cuentan con calefacción, aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Además, los apartamentos de la Al-Andalus incluyen televisión de pantalla plana y muebles de madera artesanales. La mayoría tienen lavadora. Los diferentes apartamentos pertenecen a las categorías estándar, superior, ático y familiar. Disponen de salón con cocina de planta abierta, equipada con tostadora, cafetera y nevera. El Al-Andalus está bien situado para visitar el barrio del Albaicín. La capilla real se encuentra a unos 250 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.